¿Te preguntás cuál es la diferencia entre OCA y OCA Blue? Sí, porque con OCA... ¡Poco! Pero estamos grabando. ¿Y qué va ella ahora? Es ella sola. Ok. OCA es la tarjeta de crédito, la de siempre. En cambio, OCA Blue es una cuenta que sirve para ahorrar en pesos y en dólares, para hacer transferencias y cobrar tus sueldos. Y además, viene con una visa internacional. Mejor dicho, imposible. Y abrirla es gratis y no tiene costo de mantenimiento. Sí, Coco, eso ahora se explica en la placa. Seguro que aparece en una plaquita que dice...